Según recoge el Jafs Post, Ana Obregón ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al compartir una durísima publicación dirigida directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo del 8 de marzo. La actriz ha afirmado en su comentario que, a la ministra de Igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia, desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio. La intérprete se ha hecho eco de un informe del Imperial College en el que se recoge que si España se hubiese confinado una semana antes de lo que se hizo en 2020 se habrían ahorrado 20.000 muertes. El Ministerio de Igualdad con el apoyo del presidente del gobierno celebró el 8M en contra del criterio europeo del El Centro de Control y Prevención de Enfermedades que desaconsejó celebrarlo, ha afirmado en otro punto. Obregón ha relatado los muertos que Sanidad notificó este jueves y ha hablado también de las mutaciones, mal llamadas cepas, de las que ha señalado que son más letales sobre todo en gente más joven, se contagian a pesar de llevar mascarillas y no se mantiene una distancia de dos metros. De vuelta a la manifestación feminista del 8 de marzo, Obregón ha escrito que, desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones, todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando. Y ha añadido, por favor no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la ministra de Sanidad ha dicho que no va a asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. De una madre a otra madre. De una madre soltera que ha cuidado, educado y trabajado sin tener que utilizar como dicen que has hecho tú, una niñera pagada con dinero público. Una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio. ¡Qué suerte! Una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento. Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos, ha sentenciado.